Y yo, tarullo Que le masade, pata dadujo Ijo, tadujo Moronyu mwane, pata tambajo Ala mi malola Kwa kinyo antemamenda, ndebe ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!